Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces ¿Más qué es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar ¿Más qué es eso para tanta gente? Aquí está este corazón que quiere serte fiel ¿Más qué es eso si no te tiene a ti? Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo, tómalo Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó Mi vida está en tus manos y quiere repartirla como hiciste con mis pares aquel día hoy Señor Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones Más qué es eso sin tu amor Señor, aquí está este corazón y quiero serte fiel Más qué es eso si no te tiene a ti Si no te tiene a ti, si no te tiene a ti, aquí está este corazón con mis panes y mis peces Toma todo y repártelo Señor Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo, tómalo Toma mi pasado, 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 Gracias.